¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo, mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy les estaré contando todo acerca del nuevo Motorola G100, esta nueva propuesta por parte de Motorola donde han combinado la gama media con la gama alta, combinación bastante interesante que estaremos conociendo el día de hoy así que sin más que decir empecemos con este vídeo y bien primero que nada les debo decir que ya tuve la oportunidad de probarlo antes de su presentación y físicamente el equipo es precioso creo que trae una nueva tendencia de diseño más limpia, futurista, se ve fresca, realmente era algo que ya necesitaba Motorola con esta familia la Moto G y la verdad es que me gusta mucho y no solamente el diseño creo que también trae otras características que les estaré contando pero para empezar creo que el diseño es algo de lo mejor del equipo está disponible en dos colores en el azul Nimbus y verde Boreal que son colores que al momento de reflejar la luz hacen como un efecto de espejo que se ve muy llamativo y creo que es una de las propuestas más bonitas del mercado y bien por la pantalla contamos con un panel IPS LCD de 6,7 pulgadas con una resolución full hd plus con un formato 21 a 9 creo que crea un efecto más cinematográfico y que la verdad se ve increíble tenemos una tasa de refresco de 90 hertz esta pantalla no es la mejor del mercado ni mucho menos pero creo que realmente se nota la mejora además de que no está nada mal por el rango de precio que maneja así que es una pantalla digamos en líneas generales buena y bien dejando a un lado el diseño pasemos con la parte interna donde también encontramos cambios muy significativos tenemos el procesador Qualcomm Snapdragon 870 este procesador que está orientado para la gama alta por fin lo vemos en una familia Moto G y bastante bien creo que es un procesador que cumple bastante bien su tarea tuve la oportunidad de probar Asphalt 9 y lo corrió perfectamente ya que también viene acompañado con 8 gigabytes de memoria ram y 128 gigabytes de memoria interna esto obviamente nos va a prometer un desempeño muy favorable tanto en juegos y aplicaciones y en su próximo review les estaré contando todo de este procesador cómo se comporta con otros juegos aplicaciones y demás al menos en mis primeras impresiones se comportó bastante bien y bien ahora pasemos con el software donde tenemos android 11 junto con una nueva integración llamada ready for la cual te va a permitir tener una experiencia en diferentes áreas para empezar vas a poder convertir tu teléfono prácticamente en una computadora tendrás esta experiencia de escritorio donde tan sólo conectándolo a algún monitor desde tu teléfono vas a tener esta como multi ventana y vas a poder trabajar como si estuvieras en una computadora vas a tener también la posibilidad de convertirlo en una consola de videojuegos ya que conectándolo a la pantalla de tu casa con un cable hdmi para detectar automáticamente e inteligentemente que lo estás vinculando y si abres por ejemplo Asphalt puedes conectarle un control a través de bluetooth y tener toda esta experiencia como si tuvieras una consola también en el ámbito de streaming y videollamadas va a tener un modo que me gustó mucho que te va a permitir seguir un modo tracking con la cámara ya que si te estás cambiando de lugar o de posición te ver siguiendo la cámara automáticamente sin necesidad de que nadie esté ahí operándola esto promete mucho para la creación de contenido y por la autonomía contamos con 5000 mil amperios con carga rápida de 20 watts y aquí motorola promete darnos una experiencia de prácticamente dos días no tuve la oportunidad de probar esta batería pero promete mucho y bien ahora pasemos con las cámaras en la parte de atrás encontramos una configuración de cuatro lentes donde la cámara principal es de 64 megapíxeles la cámara secundaria es de 16 megapíxeles para el ultra gran angular la tercera cámara es de 2 megapíxeles para el modo macro donde aquí quiero detenerme y ya que trae una nueva función o añadido bien importante cuenta con un flash alrededor de la cámara del sensor ya que para situaciones donde estemos enfocando algo macro es importante que esté bien iluminado y en este caso tiene un aro de luz pequeñito que se va a estar iluminando automáticamente o puedes desactivarlo cuando tú desees tomar alguna fotografía en modo macro esto me pareció bastante interesante y por último tenemos un sensor tof para el modo profundidad por la cámara frontal encontramos dos lentes la cámara principal es de 16 megapíxeles y tenemos una segunda cámara de 8 megapíxeles para el ultra gran angular y en líneas generales contamos con buenos lentes buenas cámaras que lo poquito que los estuve probando la verdad es que me sorprendió mucho el nivel de detalle y creo que están balanceadas en diferentes aspectos para darte resultados fotográficos correctos ya también en su respectivo análisis les estaré contando más y bien finalmente pasemos con lo último y quizá más importante el precio que es de nada más y nada menos que de 12 mil 999 pesos mexicanos un costo aceptable equilibrado por combinar gama media con gama alta me parece justo pero nada déjame aquí abajo en los comentarios tú qué opinas lo comprarías o no todo todo déjamelo aquí abajo y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia de este tipo de presentaciones esto ha sido todo por mi parte muchísimas gracias hasta luego